Voy a cantarles un corrido a los presentes Que le compuse a Juan Armenta y al Luciano Fue pistolero y tu fama de valiente Y de un brazo lo mató su medio hermano El provocó y apresuró aquel incidente Para arrancarse de su pecho un desengaño Juan quiso hacer de su cuñada su querencia Porque pensó que aquella dama lo deseaba Pero tan solo lo trataba con decencia Porque a su esposo lo quería y lo respetaba Y sin medir y sin pensar las consecuencias Era un alante de locura la raptaba Ya habían llegado a la cabaña abandonada Ella llevaba su vestido hecho pedazos Una mujer que ya nació pa' ser honrada No tiene miedo ni al puñal ni a los palazos A su cuñado le decía y se lo gritaba Primero muerta que caer entre tus brazos Y acá siete es pueblo mi jamín ¡Oyelo! Juan era un hombre acostumbrado a las batallas De los armentas fue tan solo hijo bastardo Braño su muerte para ya no ser canalla Al darse cuenta que su acción fue de un villano Vaseó el revólver y arrojó todas las malas Y así espero hasta la llegada de su hermano Llega de pronto a la cabaña el ofendido Fuerza con el alma provocando la pelea Luego se escucha detonar un solo tiro Y un cuerpo cae para reunirse con la tierra Y aquí termino de cantar este corrido Que llevo siempre por montañas y praderas